La polémica presentadora de televisión, Laura, asegura que está disfrutando mucho de esto que llaman ser DJ, pero aclara que no le gusta que la comparen con nadie y mucho menos con Alfredo Adame. Por supuesto, escuchemos lo que dijo Laura Bozzo. Con Adame, con otras personas. No sé ni quién es, por favor. No me mencionen gente que de verdad para mí no existe. Laura Bozzo es una persona única. Yo no tengo comparación con nadie. Entonces, yo no hago esto por interés económico, ni porque soy una muerta de hambre como otros que tienen que venir a hacer esta cosa porque no tienen ni pa' el pan ni pa' la torta. ¡Santo Dios dejo! No tiene ni pa' el pan ni pa' la torta, dice de Alfredo Adame. Te tengo una noticia. Tráiganme mi lima, por favor. Toma, toma, toma. Esta tarde en la mesa caliente vamos a tener a Alfredo Adame que le va a contestar. ¡No! Esto merece el trueno. El trueno, por favor. ¡La estación de Adame! ¡No! Laura Bozzo conoce perfectamente quién es Alfredo Adame. Ha tenido múltiples problemas con él. Por supuesto que está diciendo que no lo conoce, que no quiere nada, porque en su momento de triunfo, que es este momento que a su edad, 70 y tantos años, como ella lo ha dicho, bien llevados, está de DJ, está buscando otros trabajos, otras cosas y la hace feliz. Y esto es el éxito que tuvo en la Casa de los Famosos, que le está abriendo estas nuevas puertas a ella, otras cosas, ¿no? ¿Y Alfredo Adame qué está haciendo? A Alfredo Adame se le incendió su carro la semana pasada. ¿Los golpes? Lo golpearon hace algunas semanas y hoy llega con nosotras a platicar. ¿Ya está trabajando? Fíjate que tiene varios proyectos, entre ellos un reality show muy parecido a la Casa de los Famosos en la que va a estar, así que dará muchísimo de qué habla.